La planeación curricular en una institución educativa es el proceso de diseñar y organizar un plan de estudios que nos garantice que los estudiantes van a adquirir todas las habilidades, los conocimientos y las competencias específicas en cada una de las áreas del conocimiento. Cuando ya entramos en el momento de la planeación curricular, esta implica varias cosas, entre ellas la selección de objetivos que queremos lograr con los aprendizajes. Esto quiere decir que hay que determinar cada uno de los contenidos que se van a enseñar en el aula. Además, también hay que determinar las estrategias de enseñanza, cómo se va a enseñar a los estudiantes y además la forma de evaluación. Y además, por supuesto, la definición de cada uno de los recursos necesarios para poder llevar a cabo el plan de estudios. Bueno, de este tema y de las dos formas que tenemos en SINAI para trabajar la planeación curricular en las instituciones educativas es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Mi nombre es Elizabeth Romero y soy asesora comercial de la empresa Siempre.net, de la plataforma para la gestión académica SINAI. Así que, quédense viendo este video. En general, lo que se busca con la planeación curricular es garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades y competencias necesarias para enfrentarse a los desafíos del mundo actual y del mundo futuro. Además, promueve valores y actitudes positivas que les permitan ser ciudadanos comprometidos con su entorno. Para cumplir con todos estos objetivos que hemos mencionado, la planeación curricular debe ser coherente, flexible y adaptada a cada una de las necesidades y características de los estudiantes y basarse en principios pedagógicos sólidos que permitan estar completamente actualizado al mundo de hoy. Lo importante es siempre tener en cuenta que una buena planificación asegura el éxito en el aprendizaje, además de que permite organizar y conducir procesos, permite la reflexión y la toma de decisiones oportuna y la debida atención a la diversidad del grupo. Bueno, yo creo que hasta aquí todo nos quedó clarito. Llegamos al momento al que yo quería llegar y es comentarles cómo trabajamos la planeación curricular en la plataforma para la gestión académica SINAI. Y tenemos dos formas que se las voy a ir comentando, pero también van a aparecer aquí. Nosotros las llamamos de esta manera. Una es la planeación curricular estándar y la otra es la planeación curricular con archivo adjunto. Se las voy a comentar en forma paralela. Voy a decir las ventajas de una y las ventajas de la otra. Sinceramente, ninguna es mejor que otra. Solo es mejor para su institución educativa contando de que esa que usted escoja va a cumplir exactamente las necesidades que usted requiere. Pero las dos son igual de buenas. El estándar es una plantilla única que hemos diseñado desde la plataforma SINAI para las instituciones educativas. Así que usted debe tomar toda la información que se encuentra en su planeación curricular o en su malla y registrarla directamente en plataforma. Otra característica del estándar. Todos los docentes van a tener exactamente la misma plantilla. Entonces, todo lo que van a registrar ellos va a ser consecuente a la planilla que la institución educativa ha determinado con anterioridad. Y así, consecuentemente, van a ser los informes que arroja el sistema. La planeación va a estar completamente actualizada todo el tiempo porque va a estar conectada a SINAI 100%. Entonces, usted para trabajar la planeación curricular estándar lo va a hacer siempre conectado a internet desde su computador y directamente en plataforma. Siguiente ventaja. El docente se va a enseñar explícitamente a la plantilla y a la información, a la malla curricular, que los administrativos o el directivo haya subido con anterioridad a la plataforma. La planeación curricular por archivo adjunto. Las ventajas que tiene son las siguientes. No es necesario digitalizarla. Si su institución educativa ya tiene un formato propio en el que vienen haciendo sus mallas curriculares, su plan de estudio, sencillamente se toman estos documentos y se adjuntan a la plataforma. La plataforma, como estamos viendo aquí, va a dejar un espacio para que sea fácil su edición con todos los componentes que podría ser editado un Word. Segunda ventaja de la planeación con archivo adjunto. Muy simple. No se necesita estar conectado todo el tiempo a internet. Solamente en el momento en el que se descarga el formato y en el momento en el que se sube para actualizarla. De resto, usted puede trabajar fuera de línea todo el tiempo que requiera, según los parámetros de la institución educativa. La plataforma SINAI respeta la plantilla que usted como institución tiene. Y además, se pueden trabajar tantas plantillas como usted lo desee. Se puede trabajar una para ciencias sociales, otra para ciencias naturales, dependiendo el área del conocimiento, puede tener diferentes plantillas. O, por ejemplo, una para la educación media, otra para la educación básica, otra para preescolar, etc. Si usted tiene su plantilla o su formato de la malla curricular y el plan de estudios, usted lo puede subir directamente a SINAI. Y si no lo tiene, SINAI mismo le puede crear uno desde un documento completamente en blanco. Esta ventaja va para los dos casos y es que siempre va a haber la opción de comentar la planeación curricular en SINAI. Usted puede hacer un comentario sobre su planeación curricular si es docente, si es administrativo, también puede hacer comentarios para que el docente los mire. Y va a tener varias opciones para saber si quiere enviar esos comentarios por correo electrónico, si no los quiere enviar, si los quiere enviar solamente a los directivos, si lo quiere enviar a un directivo en específico. Todo eso va a ir en la configuración que previamente se había dado en plataforma desde el momento de la instalación y la entrega. Comentarles todo lo que se puede hacer en SINAI hablando de la planeación curricular es muy amplio, tanto así que en un video de pronto seguiría muy largo. Entonces les propongo varias cosas. Una de ellas es que entren a nuestro canal de YouTube y se suscriban para que vean el resto de características que tiene la plataforma SINAI para ofrecerle a los colegios. Segundo, en el mismo canal de YouTube hay un en vivo, un live, con dos asesores supremamente expertos en la plataforma y que conocen de inicio a final todo lo que es la planeación curricular. Y hablan de los dos casos detalladamente y cómo se pueden trabajar cada uno de estos dos en la plataforma SINAI, me gustaría que lo vieran. Se los voy a dejar por aquí. Y tercero, me gustaría que si tienes alguna duda, inquietud o estás interesado en la plataforma SINAI, me lo escribas en los comentarios o bien te contactes con nosotros a través de nuestra página web, que también la voy a dejar en la descripción del video. Espero que les haya gustado este video del día de hoy y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias.